1, 2, 3, 4 Oye, pasa boca fría y La calle ría Si hay una fiesta, pa' allá voy Si hay una rumba, pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Donde me llamen, pa' allá me voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde están las chicas, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy La calle me llama Si, 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 si Ay, me llama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!